Pues estamos muy agradecidos, le damos las gracias a la doctora y alcaldesa Maki por este gran apoyo que nos está brindando, por el gran beneficio para el comercio y para los clientes de aquí de la ciudad de Reynosa. Estamos más que agradecidos con ella porque nos está beneficiando mucho como el comercio, como a la gente. Seguir contando con su apoyo como hasta ahora lo ha hecho y que sea de mucho beneficio para toda la población. Gracias por ver el video.